Pues hola, ¿qué tal? Amigos, amigas, aquí del show, me encuentro de nuevo con Mr. Joseph Walls, José Paredes, y pues estamos aquí para hacer un experimento del que me emociona mucho, más o menos lo había estado pensando, dije ¿con quién lo hago? ¿Cómo lo hago? ¿Y con qué corto? Porque podría ser una película, pero seguramente vamos a tardar mucho, entonces, porque bueno, la dinámica es esta, la idea es que vamos a ver el más reciente corto de José Paredes, que es La Faraona, ¿De Pharoah? ¿Cómo lo tradujiste al inglés? ¿De Pharoah? No, le dejé La Faraona porque no encontré manera de traducirlo en inglés, de hecho, Pharaonet. ¿Pharaonés? Sí. Ya, medio simple, entonces, no. Van a creer que es como egipcio o algo así, ¿no? Ándale, ándale. Oye, de hecho, sí es cierto, bueno, tú que asumo investigaste la historia, ¿por qué La Faraona, qué tiene que ver los faraones con Tijuana? Yo tengo entendido que era parte como uno de sus shows. Ok. Que le quedó ese apodo, ¿no? Era como su stage name, ¿no? Sí, tipo, güey. Ok. Entonces, digo, pues conforme, la idea es que lo vamos a ir tocando y conforme se me ocurra a mí algo o tú quieras comentar sobre una escena, un shot o lo que sea, pues me dices pausa o yo lo pauso y lo comento. O sea, no lo vamos a ver completo, los invito, de hecho, a que lo busquen en tu canal. Ese se llama La Faraona, cortometraje, y pues lo pueden buscar en tu canal Coche Paredes, ¿no? Es tu canal, me parece. Ajá. Entonces, pues ahí ya lo pueden ver completo, íntegro, en 4K, aquí lo vamos a ver, pues, en 480, ¿no? 720, chiquito. Y pausado. Y mande. Con nuestras voces y pausado. Sí, aparte. Pero, pues, es como un audio commentary, pero no lineal, ¿no? Sería como pausado y que tú mencionabas la referencia de Lieberfest, ¿no? Que era esta cura de ver una película y irla. Pero ellos echaban un largo, entonces tardaban días en ver una película porque la pausaban y hacían análisis de cada toma. Sí, nosotros no vamos a ser tan intensos, supongo, pero no somos tan inteligentes, pero... Pero se va a hacer lo que se pueda, entonces estamos usando aquí StreamYards, que nos da la facilidad de hacer presentación, entonces vamos a... Ya lo tenemos aquí en queue, entonces, José, si estás listo, pues podemos darle... Ready, ready. Darle átomos. Ahora sí que los que estén escuchando el puro audio o en podcast, pues se van a perder las bellas imágenes, pero... Pues si lo están viendo en video junto con nosotros, pues adelante, entonces... Vamos a comenzar. Y primero que nada, háblanos de ese logotipo que si... Ay, así un segundo... Sí, hombre. ¿Qué quiere decir? ¿Qué quiere decir? Eso es short. ¿Qué es un short? ¿Qué es frontera? Digo que entre broma y broma, pero sí, pues digo, está suave que ganó este premio en San Diego Latino Film Festival, que es un festival que te ha abrazado mucho, ¿no? Como director. Sí, sí, efectivamente, les ha gustado mucho mi trabajo por... Pues más que nada porque les gusta mucho, como dice ahí, frontera, ¿no? Entonces, como que... Yo siempre he sido muy orgulloso de Tijuana en mis trabajos, en mostrar ilustrar Tijuana. Y pues es algo que... Y mis dos trabajos que he presentado ahí, Amir y La Faraona, pues como que hago mucho hincapié en eso. Entre muchas otras cosas, ¿no? Pero en general fue eso lo que más ha resaltado mis proyectos ahí. Sí, pues con Amir también, este... Pues nos llevamos ahí un... Fue mención, yo no me acuerdo si fue mención. No, ganamos la misma categoría, solo que en vez de short es... No sería la misma categoría, ¿no? Pero bueno, les afronté a feature, wey. Así es, pues entonces, así empieza la movie, ¿no? Hay que promover los premios. Como los Brady Bunch. Sí, ¿no? Los cuadritos. Ese logotipo, Dino, cuéntanos. ¿Qué quiere decir? ¿Qué quiere decir High Indle? Es la compañía de Álvaro Sendejas. Luego sigue Fish Dog. Fish Dog, Fernando Fischer, que asustió con... Fue productor del cortometraje. De hecho, pues digo, ahí aprovechando el principio para... Este, comentar un poco sobre... Esas... Porque la película pues comienza con un montaje de imágenes de la vieja Tijuana. Y una narración... Este, pues de una persona contándonos la leyenda de... Del casino. Entonces, o sea, si... Este, quieras comentar... ¿Cómo se te ocurrió que esta fuera como la manera de abrir el corto? ¿Y quién hizo la narración? ¿Y cómo conseguiste las fotos y todo ese rollo? Pues las fotos todas las conseguimos, curiosamente, por la web. En internet. Todas las puedes encontrar. Y de hecho, hay hasta muchísimo más. Entonces, pues prácticamente las conseguimos, las digitalizamos para que... Dar ese efecto de 8 milímetros. Y así, en general, parece como un reportaje antiguo, ¿no? Un gran... Obtuve mucha inspiración de una de mis películas favoritas de Peter Jackson, Heavenly Creatures. Que empieza de una manera muy similar. Explicando así las costumbres en Nueva Zelanda, ¿no? Entonces, se me hizo... Y aparte de que quería... Quería mencionar brevemente la leyenda o parte de la leyenda. O lo esencial de la leyenda. Para no tener que explicarlo en el... Durante el corto. Sí, porque luego las movies se vuelven muy explicativas, ¿no? Simón. ¿Sabías que en 1940 y tal? Sí, sí. Nadie dice eso en la vida real, ¿no? Eso siempre creo que es como una de las... Simón. En este año... Simón. Sí. O siempre hay alguien ahí como leyendo un libro o algo y se encuentran como la información, ¿no? Sí, de hecho, va a estar rara la referencia, pero tenemos, por ejemplo, la de Titanic. James Cameron comienza en la actualidad y un muchacho cuenta así una ilustración, una animación de cómo fue que el Titanic se hundió y explica así los detalles, por qué se quebró en dos. Explican todo eso al principio, güey. Entonces, cuando estás viendo ya al final esa escena, pues no sabes lo que está pasando porque ya te lo explicaron, ¿no? Sí. Y que el DiCaprio dijera, sí, el peso está muy pesado, el barco no va a aguantar eso. Imagínate, yo estaba bien... Bien, 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 bien mal, ¿no? O sea... O sea, puede ser grosería, no pasa nada. Esto no es para... Ok, muy mamón. Y tengo una teoría que no me consta y a lo mejor me lo platicaste y se me olvidó y por eso creo que es teoría mía de que la primera imagen que te llegó a tu cabeza cuando quisiste hacer este corto era esta secuencia inicial. Bueno, a mí se me figura, ¿no? Porque yo creo que a partir de esto se me hizo como por algo abres el corto con él. Digo, a lo mejor no es cierto. Fue como algo que a mí se me ocurrió mientras lo estaba viendo. Digo, si yo fuera a hacer un corto sobre una leyenda, creo que lo primero que me vendría a la mente es cómo voy a retratar la leyenda y ya luego nos vamos al presente, ¿no? Pero digo, no sé, tú corrígeme si me equivoco. No, no fue exactamente esto. Y de hecho esto no es... O sea, esto es de esas cosas que no sé si que... No sé qué tan... No creo que haya quedado claro, pero no hay tantos problemas si no porque... Es como una... Es como un... Es el sueño del muchacho, pues, porque es una fusión de lo moderno con la leyenda, ¿no? O sea, está ilustrándose ahí en el teatro de la misma preparatoria, ¿no? Entonces... Es el teatro ese, el de la prepa. Ajá, así es. Tenía la duda si era ese o la Casa de la Cultura. Tenía la duda, pero sí. No, era... Tiene sentido estar ahí. Sí, mon. Sí, pues, es una fusión. O sea, porque el joven que está soñando esto no tiene ningún motivo por el cual, pues, tener tan clara idea de lo que está pasando, del lugar. Entonces, como que en los sueños siempre solemos hacer una fusión de la realidad con cosas que queremos que pasen o cosas que se nos vienen de fuera, ¿no? Con lo que estábamos soñando, ¿no? Entonces... Pero sí, esta escena la grabamos ahí en el teatro. No, continúa, continúa. No, coge. No, te iba a preguntar de que a mí me gustó algo de... Digo, yo no lo había visto hasta apenas esta mañana, entonces todas mis opiniones, pues, son nuevas y frescas. Digo, ahorita lo estoy viendo una segunda vez, pero, pues, tengo como... Creo que había visto como clips o imágenes que tú me habías mandado, pues, en el transcurso de los meses, pero no lo había visto completo. Y hay algo que no sé si fue intencional o yo no lo comprendí o no quedó como claro, de por qué el chavo tiene los sueños. Creo que no lo explicas, pero no sé si es intencional o cuál es la decisión de que... ¿Este sueño? Bueno, es que constantemente, pues, tengo que espoilearla, ¿no? Porque si la están viendo así, no, pues, vamos, le vamos a arruinar todo. Si no la han visto, dejen de ver este video, vayan a verla y luego caigan en la discusión. De que, pues, es que todo el tiempo me queda esta duda de que tanto... ¿Cómo lo explico? Como esas movies donde te queda la duda si fue real o no fue real, no sé. Por ejemplo, la mujer o el espectro de ella lo posee, pero como esa idea de que sí lo poseyó o simplemente él mató al abuelo y, pues, ¿cómo le has explicado a la policía de que, ah, me poseyó un fantasma? O sea, esas cosas de que son como... Como esas cosas... Ahorita no se me ocurre un ejemplo de una movie muy específica. Yo sé que he visto varias de que alguien lo cachen matando a alguien y no sabe si fue porque lo poseyó un fantasma o porque la persona enloqueció simplemente un arranque de locura y, pues, nunca lo vamos a saber, ¿no? Entonces, esa era... Tenía esa duda de por qué él tiene como estos sueños... Pues, lo tiene como dos veces, ¿no? Me parece, al principio. Tiene ahí, güey, esta parte nomás. O sea, al muchacho se la pasa... Yo creo que un otro... Un conocido mutuo hizo la observación que el muchacho se despierta en tres escenas, ¿no? Se la pasa dormido. No, es solamente... Este es el único sueño. Este es el sueño. Lo que vieron al principio es el sueño. Es la visión. Pero es que más adelante vuelve a despertar en el baño. Y... No, ya aquí despertó en el baño. Entonces, lo que vemos después fue un flashback. No, o sea, un flashback. Un flashback, o sea, es esto. Es que, por ejemplo, ahorita despierta en el baño. Ahorita lo van a ver, ¿no? Pero despierta en el baño. Y luego corta. Y luego despierta otra vez. Pero en la sala de su tío. De su abuelo. Sí, eso fue en el... Fue esta mañana. Y luego vuelve a despertar. No, él no vuelve a despertar en el baño. Bueno, entonces, tío. Lo acabo de ver, no me acuerdo. Y quizá otra... Puedes decir que tengo... Digo, son muchas preguntas, ¿no? Y tiene una ligera... O sea, el único sueño fue esto. Es como una fusión de la realidad. La realidad de lo que pasó y su realidad de joven, ¿no? Entonces... La decisión de situarlo en el 15 de octubre del 98. ¿Cuál fue la... Una película de época? Pues mira, el abuelo, pues. El abuelo, si haces la suma de la edad, no hubiera... Pues no, no, no... Ya, el abuelo ya tuviera casi 100 años, ¿no? Y pues... No, Simón. No, yo quería. Y lo hice esa fecha específica porque... Creo que ese año... Creo que todavía en enero, febrero del 98. Que según tengo entendido que los alumnos creo que todavía no usaban uniforme. Porque la Lázaro era una prepa donde no usaban uniforme. Mi hermano estudió ahí del 93 al 96 y nunca usó uniforme, ¿no? A mi esposa le tocó el último año o año y medio de su prueba, que fue precisamente en el 98. Y ya para cuando yo entré en el 99 ya estaban implementados los uniformes, ¿no? Entonces, o sea, a ver todo ese detalle, pues sí, sí dije, no, pues no, no puedo hacerlo tan antes, ¿no? Porque sí me pasó hacerlo en el 91, 92, pero pues no, no iba. Pero pues entonces sí, digo, pues nadie iba a saber, ¿no? Más que tú, digo, tantas veras... Pues sí, pero pues nunca falta... ¡Eh, cabrón! De por sí, o sea, me hicieron observación de que hay cosas que no estaban así en esta fecha, güey. Sí, pues de hecho, pues es que ya puedes hablar de los looks de la gente y la ropa y todo. De hecho, la alberca, la alberca no existía en ese entonces, estaba hecha a ruinas. Pero aquí está, porque ahorita la tienen así, ¿no? Pero pues dije, no, se me hizo suave que saliera la alberca. Y pude encontrar la manera de no grabarla, pero dije, no, está suave. Y una de las cosas que me gustaba en el corto es que siento que tiene un feeling así como de sueño todo el tiempo, pues de que es como que yo por varios momentos no sabía qué tanto era real y qué tanto era, pues, la imaginación de alguien. Te digo, porque como yo lo había interpretado, es que eran como una secuencia como de sueños o de... O no necesariamente sueños, visiones, pesadillas, pueden ser como muchas... Esa toma está curada, la de los... Sí, ¿no? Que se van apagando las luces. Sí, ¿no? Que todo lo apagó. Y por ejemplo... Mira, esta aquí... Despierta por segunda ocasión en el corto, ¿no? Y aquí tiene la escena... Víctor Rangel, que no es actor, es fotógrafo, creo. Fotógrafo, de hecho. Y el chichico. Díky San Martín, que es un buenísimo actor. Y la faraona y el caballero que salieron hace rato. Es Julieta Montenegro. Y esto que ha habido... David. No recuerdo su apellido. En los créditos vi que salía Anel como compositor. Él hizo toda la música. Sí, él hizo toda la música. Sí. También la pieza con la que cierran los créditos, ¿o no? No, eso es una música clásica. Que dije, Anel, músico clásico, salió acá. Pudiera, hubiera podido, créeme. Pero no, pues me gustaba esa canción. Y aquí es donde tienen una ligera conversación. Y el morro dice, ahí nos fuimos a la plaza, dice. Porque no existía la sexta. Y originalmente decía la sexta en el guión. Pues me decía, es que me acordé. Digo, no, espérate. La sexta existía, pero no era lo que es ahorita, ¿no? Me dio risa que hablan del casino, de la incaliente. Porque siento que esa es la movie que para todo mencionan siempre. Cuando hablan de Tijuana, como que si no existieran más movies, ¿no? Digo, no hay tantas, pero este incaliente para todo. Siempre la están proyectando en el seco. En el seco ya la proyectaron al poco tiempo y los etiquetaron. Y dije, ah, mira, ¿para qué? Porque no me creen, ¿no? Sí. Y, por ejemplo, esos bits de información que el abuelo está aventando. Son cosas que tú investigaste, que tú ya sabías. Eres fan de la historia de Tijuana. Porque sabemos que eres fan de la historia de Tijuana, ¿no? Pero de cómo decidiste que esa fuera la información que el abuelo está contando. Pues quise contar así, ajá, detalles sobre gente que ha estado ahí, que estuvo en el casino, ¿no? Sobre gente que... Y se me hizo... Pues, tú sabes que a mí siempre me ha gustado que haya algunas conversaciones, casuales, de cosas que no necesariamente tienen que ver con la trama, ¿no? Entonces, este... Ese me hizo ideal, pues, hablaron de Lupe Vélez, de Jimmy Durante. Y te mencionaba previamente de que en la introducción hablaban más a detalle de Rita Hayworth y otros actores que estuvieron ahí durante la época de la prohibición en Estados Unidos. Entonces, era más detallado al principio, pues, me dijeron que estaba muy largo. Y lo corté. Luego voy a sacar el Snyder Cut. De verdad que está de moda, ¿no? Hubo un shot que me gustó mucho. En esas escenas me la pasé buscando a ver si alguien traía un teléfono. Es como que dije, alguien tiene que verse y no encontré a nadie. A lo mejor si hay alguien ahí perdido, pero... Dije, alguien va a sacar un teléfono y va a demostrar que no es el 98, pero... Y por suerte nadie también hace su teléfono. Creo que uno sí, pero no se ve, nomás creo que estaba... parecía como que estaba anotando algo. Yo creo que mi shot favorito del corto va a ser uno bien random o lo mejor para ti, pero... Todavía no llegamos a él, pero fue cuando... Este, se ve como el minarete desde abajo y pasas la canasta de... Ah, Simón, Simón, Simón. No sé por qué, me gustó mucho ese shot cuando lo oí. Digo, está como... No simple, pero... Pues está random, ¿no? Pensándolo con todo lo demás. Ok, y esto, ¿por qué siente...? Digo, esa era otra de las dudas que yo tenía. Ahí se empieza a sentir náuseas. Eso es a lo que yo te digo que no me entendí. No sé si era intencional o yo no lo... No sé si es intencional, porque no sabes si es porque está crudo. Ajá, bueno, sí es cierto. O si es la que me dio a faraona que lo manipuló, pues porque ahí empieza a tener visiones, ¿no? Y me dice, si te fijas, está sentado donde... Donde mismo, donde despertó hace rato. Pero te digo, entonces, ¿sí era intencional esta idea como de confundir a la audiencia, al público? Sí, hay ciertos detalles que sí, pues porque... El terror y fantasma se da mucho para la ambigüedad, el surrealismo. Ajá, eso es a lo que me refiero. De hecho, creo que de tus cortos, bueno, junto con Cuarto, es el que a lo mejor tiene un poco de estructuras más surreales, o no tan surreales como los del pillado, cosas tamizadas. Te has permitido como jugar más con la estructura del tiempo, y que si no se entiende o no queda muy claro, porque seguramente hay gente que te ha preguntado cosas sobre, bueno, ¿y qué significó esto y lo otro? Porque creo que queda un poco ambiguo, pero no lo veo como algo más. Es que no, güey. Bueno, por eso yo soy el único que no entendió. O la gente no quiso admitirlo en público. No, no, o sea, más bien cineastas y críticos, o sea, me han preguntado, ¿no? Pero el público, por lo general, they just go with it. Lo ven como algo bien bizarro y... Esta escena friqueó, la mostré en la Lázaro y... Lo amor de la Lázaro, tough crowd. Pero vi una maestra, maestra Marta Mota, que ya le daba miedo ir a su estacionamiento. Porque después de esta escena, pues, escuchar la música, iba caminando yo atrás de ella y de vuelta y me dice, ¡Ay, no puedo! Sí, si hay unos momentos, si hay unos momentos donde él está perdido, donde, digo, a veces es donde... Creo que aquí se justifica un poco algo que nunca me ha gustado a mí en las películas de terror. Es cuando la persona, o sea, como el protagonista o el personaje, como si supiera que está en una película de terror. Por ejemplo, si yo voy caminando por una calle y una lámpara se prende y se apaga, pues, ah, está fallando la luz, güey. O sea, no, mi primer pensamiento no es, ¡Ay, hay fantasmas! O donde sea, o si ves que algo se cae, creo que el primer pensamiento usualmente no es ¿Qué está pasando ahí? ¿Hay alguien en la casa? Siempre gritan eso en las movies de terror. ¡Algo se cae! ¿Hay alguien ahí? Digo, en la vida real nadie diría eso, porque nadie está pensando, ah, va a ser un fantasma. Algo que no me gusta en las movies de horror es cuando el protagonista, como parece que sabe que sí hay un asesino ahí, por eso está reaccionando, se está como anticipando, porque nosotros también. Entonces, hay unos momentos donde digo, pues, si está cambiando por la escuela que conoce, ¿por qué tendría miedo si, este, pues, si ya conoce la escuela, pues, ¿no? Pero, por otro lado, si es una escuela famosa por leyendas, pues, también sí tiene sentido, ¿no? Pues, de hecho, uno tiene miedo, la única escena que se asusta, se friquea, que se va a la luz. Se friquea, y eso a mí también me friquearía, pero, de hecho, pues, nos pasó la toma esa que te gustó, pero, pero no, o sea, no está asustado, más bien cuando empiezas a escuchar, así, risas en el patio, es cuando ya, y es más como curiosidad, ¿qué está pasando, no? Este, pero sí, sí tiene razón, sí. Sí, se dice, esta, esta, esta es mi toma favorita. Porque se ve esta cosita en una, un espacio enorme, ¿y para grabar, por ejemplo, en la escuela, en la escuela, que te, te dijeron, ¿cuántos días fueron? ¿Te dieron china libre, así de que, pues, graba donde quieras, todo lo que quieras? Sí, 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 prácticamente. Dos, dos días me dejaron grabar. Ajá. Y podía grabar donde sea, me sentí como un, un gire, ¿cómo dicen? Un niño, una dulcería, ¿no? Pero tuviste, ¿había alguien vigilándote o no? ¿O confiaron plena amiga? No, fíjate, había guardias, pero no, no había nadie así vigilándonos, ahí siempre no. Había un señor, no sé si no recuerdo su nombre, el, el handyman, el señor ahí, sí estuvo, el primer día estuvo con nosotros, sí, todo el día, toda la noche, güey. Y este, pero ese fue el viernes, grabamos un viernes, un sábado y un domingo, el viernes y sábado fue en la Lázaro. Y sí, este, había un señor, pero no, no nos ponían muchas restricciones, este, excepto por la alberca, ahí sí fue una, fue, fue este, y por falta de comunicación, por poco, y no, 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 no hubiéramos podido accesar. Pero así de no se metan a la alberca, nomás, era lo que, que no se fueran a caer, o de que no se fueran a caer a la alberca. No, no, es de que está, esa zona está cerrada con candado, y el señor de la llave se iba a ir, este, y el productor, los productores, por alguna razón, no quisieron, no quisieron hacer nada por, por conseguir la llave, y uno del crew fue el que dijo, sí, yo voy a ir, y fue, y habló con la dirección, y ya le dieron la llave, y ya todo, hubieran mandado un changuito acá, como los de Piratas del Caribe, o sea, se robaron la llave, la llave, sí, y el score que escuchamos ahí, es el que hizo Anel, es Anel, los grillos también hizo, así es, así es, y los grillos, no, sí, me gustó como lo filmaste, digo, bueno, Iván es tu fotógrafo, ¿no? Sí. Me gusta mucho cómo se ve la escuela, porque me preguntabas fuera de, antes de que empezáramos a hacer este programa, de, digo, yo no estudié en esa escuela, entonces yo no siento como la misma nostalgia, que quizás sienten otras personas, que sí estudiaron ahí, entonces yo la vi nomás como un setting, pero como setting está curada, de todos modos, o sea, si fuera una escuela que conseguiste para filmar, pues creo que está suave, ¿no? Creo que, digo, las veces que he ido a la Lázaro, pues sí tiene como, sí tiene como un buen look, y más de noche, más, yo creo que nadie la ha visto de noche, más que los que van ahí, obviamente de noche, poderla ver para todos los que no fuimos, ahí, o la gente que no la conoce tanto, pues creo que en ese lado está suave, ese shot es computadora, es CGI, es juego de sombras, no, güey, ni uno, tenía esa duda, no, güey, era, todo orgánico, todo orgánico, pero estaba ahí la, de hecho la actriz, o sea, curiosamente, me parece que estamos solamente agarrando una doble, no, pero aquí sí fue la, fue Julieta Montenegro, pues entonces tenías un spotlight, no, 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 no ese efecto, pusimos una, pues sí, pusimos una luz y la, la, la actriz pasó por el frente, ¿no? Creo que a partir de ahí, es cuando ya la movie, te empiezas a sacar de onda, ¿no? como, oh shit, si es real todo, ¿no? Como lo menos lo que yo sentí, como estaba viendo. Sí, güey. Las sombras, a mí me gusta. Es el velador, ¿no? Mijo, ya váyase su casa. ¿Qué estás, que tu amigo, ¿qué haces aquí? Me encerró, cabrón. Y que, no me acuerdo con quién estaba hablando, si era con G, o Anel, o no me acuerdo si era con otra persona, de que estábamos, viendo que en tus movies, siempre alguien, que siempre alguien se quedaba dormido, en tus películas, no sé, que si era algo, esa es como mi, esa es mi toma favorita. Ah, sí, Del corto. No sé por qué, como que hay, de pronto hay ciertas tomas random, que me gustan en las movies. Sí, man, sí, está suave, pues porque te demuestra el minarete del casino, y una cancha de básquet, o sea, que es ahorita una escuela, ¿no? pero, ah, como que del ángulo así raro, desde abajo, y. Sí, man. Como que me dio la impresión de lo grande que es. Y esa fue idea de Iván, wey, Simón, fue idea de Iván, para que se vea movimiento, que se vaya, que va caminando, ¿no? Sí, que lo está incluso viendo, pues desde abajo, ¿no? Y aquí tenemos esta escena, que es la que sacó más gasps del público, ¿no? Sí, sí está creepy, pero que no te lo esperas. Digo, si lo están viendo aquí por primera vez, pues se están arruinando una experiencia. Sí, y eso sí fue computadora, ¿no? No creo que ahí la hayas computadora. Eso sí fue computadora. A ver, Julieta. Mi modo por el arte. Jump. Pero entonces, ¿esta es la leyenda de la bailarina sin cabeza, es la misma de la faraona, o es una fusión de...? Es la misma, wey. Porque la leyenda de la bailarina, la decían la faraona, ¿no? Ese era como su apodo artístico. Era bailante de flamenco. De hecho, me hizo una actriz que es muy conocedora, Úrsula Tania, muy conocedora del tema. De hecho, también quiere hacer su versión de la historia, un corto contando más académico, más explicativo de la leyenda. Me hizo quiz. Así como que, a ver, ¿qué bailaba? Música. Estaba muy ambigua la pregunta, y me dice, flamenco. Y yo, oh, pues ya sé, ¿qué no viste el traje? Porque le tenía una foto, ¿no? ¿Qué no viste el traje de flamenco? Pues, sí era una bailarina de flamenco, ¿no? Entonces, pero, pues sí decían que, supuestamente la asesinaron por un dinero, ¿no? Entonces, y de hecho el abuelo lo menciona ambiguamente más adelante, ¿no? Es otra cosa, no quería así como profundizar, wey. ¿Vende? Y que tú nunca pensaste realmente adaptar, cuando te llegó la idea originalmente, nunca pensaste en adaptar vilmente, pues, la historia, ¿no? O sea, de que nada de esto del presente, ni todo eso, sino simplemente, tío, yo sé que en budget iba a ser más complicado, porque tendrías que recrear los pinches cuarentas, y el casino, o cosas que se parecieran. Sí, mon. Este, pero, no sé si alguna vez lo llegaste a pensar, o simplemente dijiste. Estos dos. No, porque, o sea, adaptar momentos, tal vez hubiera estado suave, o sea, como para flashbacks, qué sé yo, pero no, este, pero por lo general, no, cabrón, no, porque, pienso que lo, lo que agarra fuerza de la historia de la bailarina es, ahorita, pues, es esto, pues, es que es el presente, para pesar, el presente, el hecho de que, que se me ha hecho bien, hablando de random, lo que se me ha hecho bien random es, de todas las cosas que pudieron haber hecho con el casino, o lo hicieron en una escuela, o sea, eso se me hace muy random, se me hace muy peculiar, güey, se me hace muy chingón que, la escuela tenga, todavía tenga, tenga secciones así del, de, de, de aquel entonces, y de hecho, y de hecho técnicamente el casino, según tengo entendido, que estaba en la poli, pero no es una pública, pero la bailarina siempre se ha contado que se cuenta, siempre se ha contado que se aparece aquí, güey, entonces, y me hicieron esa observación, de que, y le dije, no, pues hubiera estado bien chafa, que la narración dijera, no, el casino estaba acá, pero la bailarina por alguna razón se parecía acá, la chafa, entonces dije, no, güey, y para todo el mundo ubica a la Lázaro como el casino, algo caliente, entonces dije, no, lo voy a hacer así, ya para más detalles, pues ya investiguen la leyenda, y van a saber qué show, entonces, libertades creativas que todos los mundos le toman. Sí, eso es lo que te decía, o sea, no puedes, como dices, si te preguntan de que, ay, ¿qué bailaba esto y lo otro? Pero bueno, pues es que tienes que tomarte, o sea, ciertas libertades, como otro ya estaba viendo un video de que decían las cosas que las películas de policías usualmente se equivocan, o sea, de que en la vida real así no es como se manejan los casos, ni las evidencias y eso, pero, pues lo que dicen es eso, de que si trataban de ser como real en los procesos y los protocolos, serían películas bien aburridas, porque no verías acción, y sería puro papeleo y cosas así, por eso sí se tiene que tomar esas libertades. Sí, y aquí ella es la que le está hablando acá, ¿no? Sí, este. Tengo, ok, tengo una duda, por ejemplo, tu protagonista siempre fue hombre, ¿nunca pensaste que fuera mujer o un estudiante? No, fíjate, siempre fue, siempre fue hombre, porque al final ella le dice que lo va a cuidar, entonces es como en cierta forma, como le recuerda al abuelo cuando ella lo cuidaba, de joven morro. Ajá, porque eso fue como una, se me hizo como interesante esa cosa, no sé si alguien te lo ha mencionado, ¿no? de, pues que el fantasma de la mujer posee, lo posee a él, o así es como lo interpreté yo, y cuando al final se lo imagina el abuelo, se me hizo como interesante esta idea de que una mujer posea a un hombre, como para, o sea, que siento que de algún modo tendría sentido que fuera como mujer, o que las dos fueran mujeres, pero como que ese cambio de que sea una mujer la que posea al hombre para que mate al hombre que la traicionó, se me hizo como una venganza, no quiero decir feminista y esas cosas, pero se me hizo como interesante, ¿no? como un plot de venganza, donde un hombre está vengando a una mujer, pero, pues como la nueva generación, ¿no? se me hizo, se me hizo como un detalle, no sé si fue intencional o no, o simplemente se dio así. no, yo me, yo lo hice más que nada por lo que te dije, sí, güey, lo de la venganza, no, simplemente lo ubico del hecho de que, pues, por lo que dice la bailarina, ¿no? moriría en manos de alguien aquí nada más, ¿no? este, sea hombre o mujer, pues digo, yo prefería hombre por lo que te dije, ¿no? este, pero sí, es como la de Ghost, ¿cuál es esa película? Sí, cuando posee a la, a la, Boopy Wolverine, y en vida real, o sea, técnicamente, literalmente, si lo hubieran mostrado, había estado la Boopy Wolverine con la Demi Moore, Ajá, sí, sí, eso es lo que piensas, que está, pero siento que eso le añade como, niveles de extraño, pues, ¿no? como, porque si lo analizas bien, estaría, digo, aquí en esta movie no se besan, ¿no? pero yo lo pensé por un segundo, dije, oh shit, a besar a su propio nieto, entonces, pero está curada, creo que es parte de lo que puedes jugar con, con el cine, o con los cortos, que no, exactamente, ¿no? entonces, este, es parte de, wey, y, y no, este, es parte de la ambigüedad de la historia, ¿no? Ajá. Y cuando, ahí se la rifaron, ellos dos, esa escena la hicimos como, no te viento, como cuatro, no, cuatro, como, seis, siete, hicimos un frío de veces, por distintos ángulos, o por cositas, etcétera, entonces, hicimos muchas veces, ya con los actores la soñaban, esa escena, pero, pero sí me encantó, y luego, es que me hicieron traerle una observación, este, me hicieron una observación bien peculiar, que me da risa, ¿no? este, me da risa, porque no, este, porque, el ejemplo, muestra mucho el criterio de la gente, ¿no? de, porque me dicen que, hey, ellos dos son los protagonistas, me dice, ellos dos son los protagonistas, no el morro, o sea, me lo dijeron como algo negativo, y yo pues dije, pues, de hecho, estoy de acuerdo contigo, me hicieron la observación de que, pues, ellos son los protagonistas, porque ellos no, porque ellos no, no, no salen más, o sea, porque no salen más, y, el morro fue más como un catalizador, pues digo, tal vez no saldrán al mismo tiempo que el morro, pero pienso yo que tienen, tienen la escena más emotiva de todo el corto, la escena más significativa, ¿no? Pues sí, porque es lo que ya le agrega, porque la morra lo caricia, la morra, o sea, ves al abuelo y al, y al nieto, ¿no? y interactúan como un abuelo y un nieto, ¿no? porque no creas que siempre, es de que te quiero mucho abuelo, yo también hijo, no pues no güey, no es más casual, al rato te veo, o sea, lo único chistoso es de que el abuelo siempre sale sentado en el mismo sillón, ¿no? Nunca lo vi en otra locación, que no fue. Sí, y de hecho, y de hecho, este, pues mira, lo, yo lo iba a hacer así en la, en su recámara, ¿no? Pero, pero me dijeron, no güey, está, está bien aquí, este, a la hora de decidir, porque pues, lo regañó de que, güey, no llegues tarde, no llegues tarde, no llegues tarde, entonces, dicen, pues, lo estaba esperando, estaban esperando al nieto, porque técnicamente, pues, es en la madrugada, ¿no? Entonces, el güey estaba esperando, pero se quedó dormido esperándolo, ¿no? Pero, entonces, esa es, digo, otra de mis dudas, si, si se había ido de fiesta, o simplemente había tenido nomás el sueño, y, y no se acordaba, porque yo no lo interpreté como tan literal, ¿no? Pero igual no darías esa excusa, ¿no? Si te preguntan dónde estabas, pues, no dirías que te fuiste a pistear, si nomás tuviste una pesadilla, ¿no? Pero. Sí, 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 se supone que fue, sí fue pistear, o sea, básicamente el corto es un día, nomás, es un día, ¿no? O sea, empieza la parte del principio, y nomás que, por cuestiones de edición, de hecho, estaba editado de manera cronológica el corto, pero estaba muy lento, porque no pasaba nada de terror hasta, o de suspenso hasta, casi a la mitad, o sea, y es un corto de 20 minutos, ¿no? Entonces, casi a la mitad, o más de la mitad, empezaba apenas, ¿no? Si lo ves de manera cronológica, ¿no? Entonces, decidimos, este, poner, este, y el anel, que también le dio crédito de coeditor también, güey, porque también, pues, contribuyó muchas ideas, ¿no? Y, este, tantas que dije, you know what, no, güey, tú eres mi editor también, güey. Ah, pero, no, sí, güey, ya es, es, es completamente, bueno, él me decía, ¿no? Que, güey, es que, tan lento, tienen que empezar con algo, algo que te saque de onda, güey, es como que, qué pasó, ¿no? Entonces, es por eso que moví la escena de cuando despierta al principio, güey, jugando con la continuidad del proyecto. Eso estaba a la mitad. Estaba todo de manera cronológica, empezaba con, empezaba como empieza, luego empezaba que despierta el morro, no empezaba, se duerme, se ve el flash, la escena de cuando la mata el sueño, y ya empezaba, o sea, todo de manera cronológica, güey, ya hubiera tardado mucho en llegar, en, en interesar, vaya, pero, y siempre piensas como en, digo, imagino que sí, ¿no? Pero siempre, cuando estás empezando un proyecto, te preocupas, o piensas, cómo lo va a estar recibiendo, pues, la, la gente, ¿no? y en qué momentos ya se está yendo para abajo, o en qué momento está lento, y tengo que darles como una risa, bueno, aquí en caso un susto, o una risa, en las que has hecho que son como más comedias. Sí, definitivamente, güey, es que mira, esa idea de que, de que el cine lo hago para mí, o no sé, pues, es, es como una mentalidad muy, que yo no comparto, o sea, cada quien, pero yo personalmente no lo comparto, se me hace una mentalidad muy pretenciosa, ¿no? O sea, no se trata tampoco de hacer una encuesta con un público para ver qué quiere ver, para hacer un proyecto, tampoco eso, ¿no? Pero se trata como un punto, un punto intermediario, este, donde, donde no, no traiciones tus sensibilidades, tu visión, y puedes hacer algo que otros puedan disfrutar, ¿no? Y por ejemplo, bueno, ahorita le seguimos aquí, pero te preguntaría si, una vez que terminaste este corto, y como yo sé que eres fan, de las leyendas, y las historias de, de Tijuana, hay como otra idea, otra historia que se te haya ocurrido, por ahí, que digas, ah, estaría suave, tacleada, digo, yo sé que hay otras leyendas que ya alguien se apropió de ellas, pero, de las que quedan libres, de las que quedan libres. No entiendo por qué leyendas, si pasó literalmente como pasó, pero bueno. Ah, bueno, sí, cierto, pero, bueno, leyenda es la parte mágica, de que vuelve, y que cumple deseos, o te refieres a esta, o a la otra. Sí, sí, hay que decirlo, de Juan Soldado. Ah, no sé, ya sé, sí, como si fuera algo malo, no digas cuál. Sí, que no entiendo eso. La parte de la leyenda es la que, según te cumple tus deseos, si vas a la tumba, ¿no? O algo así, bueno. Está muy peculiar esa, es un santo, güey, y este, y sí, sería una exploración interesante, ¿no? Porque se hizo santo, güey, que lo hizo un santo, Pues eso vamos, técnicamente, esa de la faraona es también igual, se supone que si existió, lo que queda al aire, si vuelve o no como fantasma, ¿no? O está en duda si existió o no la faraona, en esa parte no, no sé. Sí, sí, hubo una bailarina española, dicen, pero que nomás vino y se fue, güey, no la mataron, no conoció un berrico que lo mató, no, güey, hay un tesoro enterrado, de hecho, luego le voy a, luego, luego, este, ahí buscan, hay un reportaje en YouTube, donde un maestro, que es como cronista de la ciudad de Tijuana, el profesor Villacorta, él explica que no, no existió, no existió, güey, es nomás como para darle identidad a, a Tijuana, ¿no? Entonces, pero lo de Juan Soldado es más complicado, porque sí pasó, güey, sí le hicieron la ley fuga, sí lo mataron, sí descubrieron que era inocente, bueno, se dice que era inocente, güey, entonces, sí, y ahora, ¿cómo llega Juan Soldado de ser eso, a ser un santo, eso es algo interesante, tú eres bien peculiar, esas historias, a mí lo que se me hizo de esta, aunque no tan intenso como eso, pero lo que se me hizo de esta, sí, güey, es de que, una escuela que llegó a ser un casino, al revés, un casino que llegó a ser una escuela, digo, tampoco exploro eso, pero como que sí lo ilustro mucho, güey. Pues imagino que, bueno, no tengo ahorita la historia de Tijuana presente, pero es porque el gobierno se apropió de todos esos terrenos, porque ya era ilegal tener casinos, se apropia de la escuela, bueno, se apropia del terreno y de la institución, y pues como es del gobierno, imagino que dieron, pues, ¿qué lo convertimos? Pues en algo del gobierno, en una escuela federal. Sí, 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 simplemente se me hace raro, se me hace peculiar el hecho, ¿no? O sea, esa escuela ya es más que una escuela, ya es un, ya es parte de nuestra historia desde, desde los 20s, güey, cuando, o sea, casi no existía, ¿no? Entonces, es como una fusión muy peculiar, güey, que, que me llamó la atención, y digo, no necesariamente, no, no lo exploro en el corto, güey, pero como que sí hago, sí hago highlight, güey, sí, sí hago highlight ese, ese detalle, y sobre todo, por como acaba la, la narración del comienzo, ¿no? Volvió a reabrir, pero ya no como un casino. Eso es lo que me ha hecho, eso es lo que, digo, se me hizo suave ya cuando, bueno, desde que lo estabas haciendo, ¿no? Obviamente, pero ahorita ya que finalmente lo vi, de que, como que tampoco hay tantos cineastas, que se, de Tijuana, que se preocupen como por la historia, o sea, todos quieren, hay muchos que quieren hacer cine, pero tratan de despegarse siempre lo más posible de, de la ciudad, digo, o sea, vale, es válido, ¿no? Cada quien hace las movies, pues digo, pero tú sabes, y yo también, y siempre hemos sido fans como de Kevin Smith, o de otros directores, que son como New Jersey, siempre está presente para él, pues, ¿no? Y cuando, cuando puede, su New Jersey es parte importante de, de sus historias, o otros directores, ¿no? Como Boston, Ben Affleck, y cosas así. Entonces, digo, en tus movies siempre, pues, sí, Tijuana es importante, pero en el presente, se me hizo suave que en el momento que quisiste hacer algo de fantasía, de terror, de todos modos, seguiste como yendo al, no sé si que al Well, ¿no? Al Pozo de Tijuana, pero en algo que siento que muchos otros no les interesaría, pues, ¿no? O son como serían contados los casos, yo pienso que. Simón, Simón, sí, este, sí, es, 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 es algo, hoy también siento que es algo que, que se aprecia mucho, que aprecian mucho del corto a los, a los fans del corto, ¿no? Que, ponle que no sean fans de, de terror, pero son fans de la historia de Tijuana, ¿no? Y pues digo, no, no es que, no es que el corto sea así como de, uy, bien histórico, un explicativo de la historia, ¿no? Pero pues abarca algo que es parte de la historia, ¿no? Y, y la intro, el diálogo del abuelo, donde hablan así de detallitos de, o sea, hechos que sí son verídicos de Tijuana, pues, eso que, que aportan mucho a esta visión. Y sí, efectivamente, yo soy de los, yo soy de los pocos, güey, que no les avergüenza, no sé si avergüenza sea la palabra, para los otros, no, o sea, no creo que se avergüencen, güey, simplemente no los, no, no, no sienten la necesidad de resaltar Tijuana, ¿no? Y pues eso pasa con muchos cortos que. Pues hay como, ajá, es que hay como un, hay como un mito ahí de eso de que hay que despegarse, hay que hacerlo todo más universal para que más gente. Sí, esa idea, con todo respeto a los que sí creen en esto, se me hace, shit. No, 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 nunca he escuchado un argumento válido respecto a eso, güey. O sea, no, 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 no entiendo por qué. De hecho, creo que lo hablamos la otra vez, que me entrevistaste, que sí, o sea, no, la gente no es tonta de, para, a la hora de escuchar nuestro diálogo, nuestras referencias, no, en base al concepto en la que se usan, creo, creo que yo que pueden, este, identificar a qué se refieren, ¿no? Pero pues, es como una mentalidad que no, no entiendo, no entiendo francamente, Y sí, y sí me, y sí yo también cuando la estaba haciendo dije, sí, tenía, tenía que ser esta historia, ¿no? Y que de todos modos, digo, aunque no vivan en Tijuana, en todos los pueblos, casi hay leyenda siempre, alguien lo puede entender, pues por algo pegó Coco, ¿no? Digo, la gente entendió, las leyendas mexicanas, sin necesidad de ser mexicano, exacto, digo, yo odio esa movie, pero ese es tema para otro día, ¿cuál güey? La de Coco, por eso digo, es tema para otro día, pues aquí estamos llegando a la recta final del, spoiler, o sea, ya les spoileamos todo, pero bueno, lo que, lo que te faltó ahí fue cortarle la cabeza, ¿no? O si se la corta, no me acuerdo, no, no se ve, ese es el detalle, no se ve, en el guión original, si se la cortaba, como Freddy contra Jason, la cosa es que al final sale el Jason con la cabeza del Freddy, y hace wink, y guiña el ojo, y el monge, eso se me hizo bien loco, poner la foto de él con él de niño, y la sangre, ¿cuál fue la razón nomás? Pues se te hizo que hay una imagen, un bifo, pues es que, pues que irónico, ¿no? O sea, que terminó matado, criándote un nieto que quieres, que criaste, güey, y o que lo, lo quieres, pues si, la sangre, tu propia sangre, este, pegado, y ahí lo ves con más sangre al morro, entonces, no, quién sabe qué le hizo, ¿no? güey, pero, en el guión original se lo decapitaba, pero ahora que el, como quedó así, me gusta que se haya quedado en vivo, ¿no? Me gustó esa frase, ese defectillo, ¿no? Que se ve el minarete, y se ve el minarete, pero en una foto antigua, para decir, pues ahí está todavía, ¿no? La faraona, ¿quién, quién dirigió esto? Un tal José Paredes, vamos a darle, ¿cómo es posible? Y, en general digo, como una vez que lo terminaste, y lo has estado mostrando, y todo, ¿cómo te has sentido? respecto al corto, o sea, tus reflexiones, post, estreno, lanzamiento, ganar cosas, y ahorita que ya está en YouTube, ¿cuáles serían como tus reflexiones post? Siento que el corto, este, está en una categoría, no muy definida, güey, porque, los festivales de terror, no la vieron como terror, güey, este, y curiosamente, fue festivales latinos, donde quedó seleccionada, ¿no? Ya es que ganamos, entonces se me hizo curioso, y pues yo, pues en base a lo que sucede, dije, pues obviamente es terror, pero supongo que no, güey, fue un corto que se me salió de las manos, en cuestión del, de género, de lo que pertenece, ¿no? Pues es que, sí, bueno, eso es como un debate, que también digo, aparte, donde podría ser un programa completo, sobre las definiciones, hoy en día, sobre el que es terror y que no, porque creo que hay un estigma, también, en eso de que terror, tiene que ser a fuerza, como jumpscares, hay maneras sutiles, pues el silencio de los inocentes, es considerado terror, y tú dirías, pero, pues no hay monstruos, ¿no? Pero, o sea, si hay un monstruo, ¿no? Pero son monstruos humanos, que es como otro tipo de, el horror abarca muchos géneros, y, y el tuyo, pues si te entra como en la, pues el cine fantástico, ¿no? Que es el cine de fantasía, horror, fantasmagórico, o no sé, o sea, no hay que ser como tan estrictos, creo yo, en ese sentido, o al menos yo, me está tocando. Sí, yo sé, güey, sí, entonces, fue un corto que me, que me sacó de sorpresa, este, es difícil definir, la percepción del público, o sea, lo único que estoy muy contento, y muy orgulloso, es de la premier, güey, que, que, fue mucha gente, o sea, es, es este, pero, curiosamente, fue gente de la Lázaro, de distintas generaciones, incluso de generaciones, como de los cincuenta, de gente ya, señores ya grandes de edad, güey, sesenta, setenta años, gente grande fue a verlo, ¿no? Y pues, porque es algo que me imagino que desde entonces se contaba, y había una señora, una señora ya grande de edad, de tercera edad, me cuenta que ella vivía en los búngalos, que es donde, donde, supuestamente la mataron, los búngalos son las casitas que están ahí por ahí, por ahí, en la zona escolar, ¿no? que eran como, pues, para rentar, ¿no? ¿Mandé? Ah, sí, sí. Eran como para rentar, Los suites, o los suites, o los suites. No, son casas, güey, no sé, no sé si hay para rentar, tal vez, ¿no? No sé, pero son casitas, y me, me contó que, que la madrugada se escuchaba, alguien tocaba el piano, y la, Lázaro, ¿no? Y dije, órale, que loco, ¿no? Digo, no sé, no sé qué tan relacionado tenga con la paraona, ¿no? Pero se me hizo curada, estos detalles, ¿no? Entonces, este, y, digo, fue mucha gente, se llenó la cineteca, y pues, al igual, y se me hizo muy curioso, porque no, 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 a mí no me ha tocado, yo he oído muchos eventos de cortos, de largos, o sea, cuando es un largometraje, es normal que la sala se llene, y más, siendo de alguien de Tijuana, pero no recuerdo, que se haya mostrado un corto, y no soy de esos de que, ay, soy el primero, no, no, lo cuento porque se me hizo, cuando, se, se programó la premiere, donde solamente se iba a mostrar el corto por 20 minutos, yo estaba escéptico, porque, por la cineteca, la cineteca son como 370 butacas, no sé cuánto, o 200, no recuerdo, están los cientos, pues, y, este, dije, no, pues, ¿cómo voy a llenar esto con un corto nomás? No, y luego, dije, no, ¿valdrá la pena? o sea, porque, vienen todos, tardan más en sentarse y en venirse la gente, que es lo que dura el corto, ¿no? Sí. Yo estaba escéptico del evento, pero, pues, puse mis manos en, en Carlos Arabia, el encargado de la cineteca, y en el profesor Enrique Briseño, un profesor de la Lazaro, que, que fue el que se encargó, él nos, nos ayudó a facilitar la, el rodaje, ¿no? Entonces, este, y pues sí, estaba muy nervioso, y cuando, cuando voy viendo, pues, recató de gente, pues, te digo, y me encontré a amistades de la, de mi generación, que no había visto desde, ni en Facebook, los encontré, ¿qué onda? ¿Eres tú el directorio? Sí. O sea, que no fueron porque te conocieran, sino porque, les interesó el tema. Sí, les interesó, sí, exacto, y francamente, se me hace que es la mejor manera, porque, hace unos, hace unos días estaba hablando con una compañera, y les dije, no es que, no me importa que, que sepan que yo los hice, no me importa que sepan, lo que me gusta, es que les guste el proyecto, independientemente de que sepan quién soy yo, por ejemplo, Amir, es una película que, yo sé que tiene muchos fans en Tijuana, y yo sé que no me conocen la mayoría, y no me molesta en lo más mínimo, se me hace todo dar, hasta lo valoro más, ¿no? Porque uno cuestiona el fanatismo, si, no lo cuestiono, no, pero, o sea, sí me quedo así como que, si eres fan, no es porque eres compa. Sí, esa siempre es la duda, ¿no? De que dices, compa, no te va a decir la verdad, nunca, o te la va a decir, o sea, si son muy muy, o a lo mejor si es esos honestos que te dicen la verdad, pero si no, lo más probable es que te digan, un buen trabajo, mijo, y ya, y pues yo me doy cuenta, ¿no? Cuando dicen, ah, tú, ah, felicidades, y cuando me dicen nada más, dije, no te gustó. Sigue así. Sigue así, no, pero pues, o sea, y ese detalle, pues, no sé, como nomás se mostró aquí, en Tijuana, se mostró ahí, bueno, yo decía que se mostró en el festival Fotofilm, pero pues, ni se vio. San Diego Latino. Era un audio, era un audionovela, no una radionovela, la apoyas. Ya sé, wey, Simón, me aplicaron la de, hey, si tu corto es bueno, no ocupas que se vean imágenes, oh shit, yo no creo, yo nunca he creído, es como una ideología que tienen, ¿no? que dicen que si corto es suficientemente bueno, si está bien contado, lo puedes contar sin imágenes, wey. Eso no tiene sentido, o sea, por eso es una movie, no un libro, o un audiolibro, o sea, I don't think so, o sea, si no me ocupo que me alanar, pero bueno, este, no, no me dijeron eso de Fotofilm, ¿verdad? No me dijeron nada, pero este, bueno, no se vio, pero se mostró, fueron pocas veces que se mostró en Tijuana, wey, este, y, pues ya hace unos meses dije, pues, ya no lo voy a festivalear, ya no, no sé, y pues ahorita, en la pandemia dije, pues bueno, lo voy a, lo voy a soltar, Independiente del budget, ¿nunca pensaste hacerlo como película, como feature film, de que dijera, si pudiera extender esto a una movie, a lo mejor, imagínate, pues el impacto que podría causar, en el sentido de que, si haciendo un corto, pero a veces siento que a la gente no se le olvidan más rápido los cortos, que con una movie a lo mejor, pues podría ser como un clásico local, ¿no? Algo así. Pues es que mira, y sí, sí lo pensé, wey, de hecho, una de mis grandes inspiraciones para este corto, fue, una de mis inspiraciones fue Candyman, esa película original, esa película, no sé qué tan, pues sé que es una clásica, sé que es muy amada, pero no sé, siento que, siento que es una película, que ocupa ser mayormente reconocida, porque es que se me, se me hace muy suave, pues, se hace muy, a todo, muy, muy chido, como, la historia de que, se la asesina, creo que no sale, creo que hasta la mitad de la película, ¿sabes? porque todo lo demás es nomás la morra investigando, investigando, haciendo entrevistas, wey, de asesinatos ahí, wey, y en cierta manera eso funciona como build up, y se me hace bien chingón, wey, se me hace muy suave, ¿no? Entonces, pues yo no sé si, no sé qué haría exactamente. la cura de esa movie es que está tan calmada, ajá, la cura de esa movie es que está como muy tranquila, y de pronto tiene como unos brotes de violencia que te sacan de onda, eso creo que es la cura de la gente. Pero está suave porque ya te estableció la situación, te estableció, esta película me dio mucho miedo cuando la vi de morro, yo creo que tiene que ver con lo mismo, se tomó su tiempo, ¿no? Tomó su tiempo, este, y para crearte la idea de este wey, ¿no? que mata, de este monstruo, y ya aparece, y pues es el Tony Todd, ¿no? Pero de todas maneras ya aparece la voz bien amenazante. Que este año va a salir el remake, ¿no? Creo, y va a salir, no sé cuándo lo vayan a sacar, pero. Sí, vi el trailer, pero no, no, no sé, pues es el Jordan Peele, ¿no? El Jordan Peele es bueno, ¿no? Productor, no es lo mismo. El productor, yo sé, pero pues, yo también produjo la de Black Lansman, y me gustó. Sí la produjo, ¿no? Sí. Es como yo pongo, es como yo pongo de ejemplo a Spielberg, de que está chingón, pero él produjo algunas Transformers todavía, y cosas así que dices, no sé si quieras avalar que Spielberg no avala todos sus, salga su nombre. Digo, igual yo creo que en las últimas nomás salía su nombre, pues por, porque él empezó todo, ¿no? Pero. Sí, pues sí, güey, entonces, pues sí, entonces, no, no, no sé, güey, no, vi el trailer de la remake, de remake, no me intrigó mucho, güey, pero la original se me hizo así, entonces, si hiciera largometraje La Faraona, yo pienso que la manejaría igual, pues, o sea, y enfocándome mucho en la vida escolar ahí en la Lázaro, no sé, güey, o sea, de hecho, pensé cuando la señora me contó eso, pues me imaginé con esa escena, güey, que la señora cuenta, una señora, un personaje, una señora cuenta que escucha cosas en la Lázaro, entonces, no sé, son muchas cosas, pero no, obviamente por budget, como dices, no, no, porque el terror sí está, pues todo género, ¿no? pero el, 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 el terror, gran parte del trabajo es crear este, es crear este, es crear este atmósfera, ¿no? Pues sí, pero eso es algo que ya puedes, que ya haces en, pues es algo que se construye, ¿no? Yo siempre creo, eso es, o sea, yo no creo eso que dices tú, de que el sonido y no sé qué, pero lo que sí creo yo es que una movie muchas veces se construye, pues, basado en las imágenes que puedas conseguir, y yo siento que en estos 20 minutos, pues conseguiste una atmósfera particular, que era, eso fue lo como lo, como lo que me gustó más, pues, o lo que me, me sorprendió en el sentido de que diga que no puedas hacerlo, sino, de que nunca lo haya visto como de ti, ¿no? de, porque las películas como, tanto como Amir, o Buenos Tiempos, o incluso algunos cortos, pues como son otro tipo de historias, no es, la atmósfera no se siente o no se percibe, es más bien como la dinámica o el mood en el que los personajes, o están haciendo como otra cosa, ¿no? Sí, man. Este me recordó mucho, te digo, como a los cortos, como un rollo, como más de ensueño, más fantasmagórico, que pues tiene sentido, ¿no? Porque eso es lo que es, entonces, no sé cómo explicarlo, pues como si estuviera flotando, nunca sabes dónde estás, o en qué momento estás, y sin ser como necesariamente surreal, tiene muchos elementos, y eso, te digo, o sea, a mí se me hace suave, y pues, me imagino que una película completa, sí pueden, y Candyman es una de esas movies que también tiene como ese feeling raro de que, como que te dan un feeling de que no sé qué está pasando, pues, ¿no? Sí, sí, definitivamente, y fíjate que Candyman también me la relaciono por el hecho de que grabaron en, en estos edificios, ¿cómo se llamaban? Era como una zona muy, como unos departamentos muy peligrosos, ahí en Chicago, que no desaparece, y sí, entonces, ahí, y grabaron ahí de verdad, ¿no? Y, pues yo leí en IMDb, y ahí como, como llegaban a acuerdos con las, con las pandillas, ¿no? Para que no los, no los lastimaran, no los asaltaran, ¿no? Y el director habló con ellos y todo el pedo, entonces, eso como que quise traerlo yo también con grabando en la Lázaro, y la neta, más que parezca la bailarina sin cabeza, más, y es algo del terror que yo siempre valore mucho, que no sé qué tanto se valora ahorita, ¿no? Que, como, el Ebert, el Roger Ebert, el crítico, habla de la película esta de la House of the Devil, del Tai West. Ah, ok, Simón, ya está curado. Dice que también es muy lenta, ¿no? Y es parte de, y dice, no, ¿sabes qué da miedo? ¿Sabes qué da más miedo? Que una casa que esté, a haunted house, es, lo que da más miedo es la posibilidad de una casa que esté, haunted, güey, como que la intriga, la, no saber qué pedo es lo que da más, más miedo, ¿no? Entonces, por eso yo hice muchas tomas de la Lázaro de noche, y no tanto por amor a la Lázaro, aunque siempre por eso, pero la neta, yo hice esas tomas, güey, por, por, para crear la atmósfera, ¿no? Para crear que estaba solo, para crear que está, esa toma la que digo que es mi favorita, que se ve chiquito él, para que se vea tan diminuto en este, en esta zona enorme, ¿no, güey? que todo puede pasar. Sí, y creo que ese sí es un buen punto ese del terror, creo que a veces cuando pierden, como, o sea, con una movie de terror buena, o que está, o que parece que va a estar buena, creo que sus mejores momentos es cuando, si fuera una montaña de rosa, es cuando va subiendo, una vez que ya te revela que si hay un monstruo, que si hay un fantasma, que si hay eso, es cuando yo creo que ya se vuelve peligrosa para el cineasta, porque nos tiene que mantener ahí arriba, o es cuando una vez que ya comprobaste que hay monstruos, pues ya es cuando a veces se van para abajo, pues, porque pues ya te arruinó esas sorpresas, sorpresas, ¿no? O ese suspenso que tú sentías de que hay algo o no hay algo, y hay hints de que hay cosas, y hasta cuando finalmente lo ves, o sea, pues eso era, eso era todo, y lo malo es que a veces nomás son jumpscares, y no pasa, no, no termina siendo algo como más profundo, ¿no? Simón, güey, es como también una película, fíjate, nada que ver, no es de terror, de hecho, güey, ¿has escuchado una película que se llama Picnic at Hanging Rock? Simón, australiana, ¿no? De Peter, Peter Weir, creo que es de Peter Weir. ¿La has visto? Una vez la quise ver, como que quedé dormido, y nunca la terminé, pero sí tenía un feeling así, medio, esa película está así, porque es de una morra que se desaparece, güey, pero el pedo es de que nunca te dicen qué pasó, güey, nomás una aparece, y te cuenta cosas que te quedas, ay, güey, ¿qué está pasando, güey? Dice que vio a alguien flotando, una de las muchachas flotando, algo así, güey, sí, sí, pero nunca, nunca lo, eso, neta, tomó a gallas hacer ese proyecto, ¿no? güey, o sea, de que no te muestra la solución, güey, nunca te cuenta nada, y a veces, ya a veces quisiera en las películas como Gone Girl, o películas así, güey, o Girl with the Dragon Tattoo, güey, ajá, que no te explica nada, el misterio, güey, a veces quisiera que mejor no me digan, güey, qué pasó, ¿no? que me dejen con la intriga, o que me den así como pedacitos de información, y ya cuando se acabe, yo veo, ok, pasó esto, a veces quisiera eso, ¿no? pero pues es algo ahorita ya muy riesgoso, ¿no? creo que es porque a veces luego también los estudios no confían en que la gente va a entender, exacto, güey, que no va a entender, no, no va a valorar algo que no quede resuelto, ¿no? yo sí he pensado eso también, de que, ah, pues no van a entender, si les dejamos el misterio no lo van a entender, entonces por eso, exacto, exacto, entonces, pero pues, y digo, pues aquí en la faraona queda claro, pero pues sí, deliberadamente sí hay ciertas ambigüedades, ¿no? y pues, no es que nada porque, mientras estábamos haciendo un amigo me comenta, o sea, ya cuando metes fantasmas, güey, ya no debes de, ya no debes de tomarlo mucho, aplicar mucha lógica, hacerlo mucho, tomar las cosas tan literal, ¿no? Entonces, te da lugar para todo, aprovecha eso, me dicen, ¿no? Y sí, le dije, pues sí, güey, sí, de hecho sí. Ajá, es que también te enfrentas al, al que la, depende la persona, cuando hablas de, con fantasmas, o con temas fantasmas, o incluso puede ser como el exorcista, o algo así, digo, que es una movie que logra asustarte, aunque no creas en esas cosas, ¿no? Pero, de que una vez que metes elementos sobrenaturales, también dependes poquito de que el espectador, si creen esas cosas, o no creen eso, porque si no creen eso, pues se le puede hacer como chafa, o ridículo, como esa madre que no existe, ¿no? A que si son personas que sí creen como en las apariciones y fantasmas, pues los tienes como más tensos, porque seguramente, pues creen que han visto cosas similares, o creen que es posible ver ese tipo de cosas, ¿no? Sí, 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 pues bueno, no sé, yo creo que ahí podemos, bueno, ¿y qué ibas a decir? No, es eso, te iba a decir exactamente, no, tiene razón, güey, es este, es estas ambigüedades que, te, te dan este, te dan este, te dan permiso, ¿no, güey? O sea, con Amir no pude hacer muchas ambigüedades que digamos, ¿no? Es lo que Amir hubiera querido, es lo que Amir hubiera querido, dime, no es, no es verdad, ¿no? It's not possible, ¿no? Como Anakin, no, como Luke. Ándale, it's not possible. Pero pues bueno, pues yo creo que ahí es un buen lugar para dejar esta sesión, espero que. Ya dijo. La hayan disfrutado personas, y tanto tú y yo y todo el mundo. No, claro, claro, estuvo interesante. Y yo creo que la próxima que hagamos será con dicho aprobado, espero que estén preparados. Tanto como yo. Tendrá, tendrá que me bloqueen el video, ¿no? Por todas las mil rolas que tienen. Sí, eran tiempos cuando no me importaba el copyright ni nada. Pero pues sí, entonces, pues no sé qué, nomás para, yo te había preguntado esto la última vez, pero igual no sé qué hayas avanzado entre aquella vez y esta vez. ¿Cómo, cómo va tu proyecto en pausa ahorita? Pues atorado, por la pandemia. Todavía, pues, por más que quiera uno, pues no puedes, hay un límite que tanto le puedas avanzar, güey. Y, bueno, que si hay cositas que pudiera, pero pues dices tú, ¿para qué? Ah, no, pues sí, pero no es así como desarrollado ideas o otras cosas que. Pues he tenido que hacer, voy a hacer posibles ajustes debido a la pandemia, ¿no? Para ciertas escenas, entonces, incluso cómo la vamos a grabar va a ser que hay una escena donde hay mucha gente y pues ya no podemos hacer esa toma, por lo menos no pronto, ¿no? Entonces, vamos a buscar una manera muy peculiar de solucionarlo, esperemos funcione. Se me hace muy loco, ¿no? Todo el mundo ajustándose, cambiando sus movies, porque, pues, muchas para sus, en base a esto, digo que yo quiero creer que es temporal, pero si es para siempre, pues entonces todo va a cambiar, ¿no? Sí, sí, está raro, pero pues bueno, Mr. Joseph Walls, yo creo que ahí dejamos esta sesión, gracias por tu tiempo, ya puedes atender a tu niña y todo. No para, claro que sí, pues ahí nos vemos para la próxima con un dicho, un dicho aprobado, es un corto que pueden encontrar en YouTube, en el canal de Briandes. Y si luego hay otros cineastas que se atrevan a exponer sus cortos y que los reseñemos, pues, aquí está la puerta abierta. Perfecto. Pues bueno, sale, muchas gracias nuevamente, Mickey, y a todos ahí en casa, stay safe.